Música Seguimos transmitiendo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo las redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15. Bueno, la próxima semana está prevista la realización de la 77 reunión anual bancaria en el puerto de Acapulco. El encuentro anual de los financieros incluye la conferencia magistral del Nobel de Economía 2013 Robert Schilder, profesor investigador de la Universidad de Yale, a Cass Susten, quien entre otras actividades ha sido jefe de la Oficina de Información y Regulación del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y también se incluye a Martin Wolf, comentarista económico de Financial Times. En esta 77 convención se reúnen Javier Arrigunaga, que es el presidente de la Asociación de Bancos de México, por segundo periodo consecutivo, Alberto Gómez Alcalá, que es vicepresidente, Daniel Becker Feldman, entre otros, que es el director de Banca MIFE, y que tendrán un espacio para discernir con las autoridades cuál es el rumbo de México y cómo se transformará. Otro evento con una alta dosis de expectación será la realización del foro Pemex en la Ciudad de México del 22 al 24 de abril. Congregará a especialistas en la materia, instituciones públicas, también privadas e inversionistas. Este foro ocurre en medio de un escándalo suscitado por la empresa Oceanografía, los problemas legales de su dueño, Amado Yañez, y los presuntos contratos irregulares con la paraestatal. En otras cosas, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se pronunció en contra de que gobiernos estatales y municipales busquen financiamiento privado para solventar precariedades presupuestales. Si se quiere ser exitoso en este esquema, dijo el secretario de Hacienda, se deben observar un conjunto de puntos que tiene que ser sobre la competencia real para la asignación de contratos, seguridad jurídica y sobre todo transparencia y también publicidad para estar bajo el escrutinio de la sociedad. Yo soy un firme creyente de que las asociaciones público-privadas, cuando se aplican a los casos correctos y se hacen bien, por supuesto tienen un gran potencial de generar beneficios sociales a la economía. Pero también, y el libro abunda en ello ampliamente, cuando se hacen mal, pueden generar costos muy diversos y a veces significativos para la sociedad en su conjunto, para las finanzas públicas e incluso para los usuarios de los servicios. Creo que el libro nos deja uno de los mensajes centrales. Esto no es ni debe ser un mecanismo de financiamiento. No es válido el argumento, y el profesor Engel lo acaba de explicar con una gran claridad. No es válido decir, porque tenemos una restricción presupuestal gubernamental, hagamos APPs porque ahorita no hay dinero en el presupuesto para hacer obra pública. Las APPs pueden convertirse, bajo esa lógica, en financiamientos caros y peligrosos. Pueden rápidamente convertirse en problemas, a veces, para dentro de algunas décadas, a veces inmediatos. Entonces, la razón para involucrar al sector privado no puede estar en una consideración de finanzas públicas. No puede estar en una consideración financiera. Independientemente de las circunstancias que se vive en la macroeconomía en México y en el mundo, está una tarea que es primordial. Llevar dinero en efectivo a los bolsillos de los mexicanos. Esa es una tarea insoslayable. Por esa razón, saludo con gusto en este espacio a Elías Aguilar, como cada dos semanas. Elías, buenas noches. Un saludo a ti y a tu gentil auditorio. Dinos, Elías, es una tarea primordial para el promedio de los mexicanos, desde el inicio del gobierno federal, la carestía económica. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo lee? Desafortunadamente, Fernando, para la mayoría de la población, es un tema que ha empeorado la situación económica familiar personal. Preguntamos a 800 personas, electores de este país en una muestra representativa si su situación económica personal en la actualidad es mejor o peor comparada con la de hace un año. Y contundentemente, 75% de los entrevistados nos mencionó que era peor, 19% igual y solamente hay un 6% que percibe una mejoría. ¿Por qué tenemos este resultado, Elías? Cuéntanos. Muy buena pregunta, Fernando. Nosotros le preguntamos a la gente que había calificado como peor su situación personal, ¿por qué era peor? 53% de ellos nos mencionaron que los precios incrementaron y que, digamos, seguían ganando lo mismo y por lo tanto percibieron una cierta presión para solventar sus gastos. Y en segundo lugar, también referente a este incremento de precios, pero no tanto incrementos de precios, sino a una mayor erogación debido a que ellos percibían que había habido un incremento de impuestos y que tenían que pagar más impuestos, un 32%. Entonces, los dos factores más importantes para percibir un empeoramiento en la situación económica personal se refiere a que hay mayor erogación, pero no hay una mejora salarial. La situación económica en general, ¿cómo la califican los mexicanos? ¿Cómo la mide indicadores? Así es. Mira, Fernando, pues sigue en la misma línea. Preguntamos cómo percibían la situación económica del país comparada a lo que se vivía hace un año y nos decía un 71% de los entrevistados que era una situación peor, un 21% la calificó como igual y solamente un 8% percibe una mejoría en la situación económica del país. ¿Es consistente entonces la idea de que existe una percepción generalizada de que hay un incremento desmedido en los precios de los productos de consumo general? Así es, Fernando, nos los respondían espontáneamente en tus anteriores cuestionamientos, pero en una parte de la entrevista nosotros le preguntamos directamente a los entrevistados si ellos habían percibido un incremento de precios este año y Fernando, 91% nos dijeron que sí, solamente un 9% nos dijo que no percibían un incremento. Hicimos un ejercicio, les preguntamos cuánto ellos gastaban en promedio el año pasado para su manutención personal y les preguntamos también cuánto gastaban en la actualidad. Bueno, respecto a hace un año el promedio en general nos dijo que gastaba 3 mil pesos en promedio en general y cuando les preguntamos cuánto gastaban en la actualidad nos dijeron que gastaba 4 mil 120 pesos en promedio para su manutención personal lo cual significa un incremento en el gasto de un 37%, lo cual se contrapone totalmente, digamos, al índice, a la inflación reportada por el Inegi que nos dice que en este mes era menor al 4%, pues, digamos, el consumidor percibe que el incremento es mucho mayor. ¿Ya no está entre nuestras prioridades el tema de la seguridad en México, Elías? Fernando, creo que eso sería incorrecto pensarlo así los dos grandes temas en el país, en el sentir de la ciudadanía en primer lugar es el tema económico un 49% de los entrevistados nosotros les preguntamos cuál es el principal tema o el principal problema que ha enfrentado el país y en primer lugar mencionaron algún tema referente a la economía 49%, pero en un segundo lugar y muy similar un 44% nos mencionaba la inseguridad es decir, los dos grandes temas que vive desde la perspectiva del ciudadano son el tema de la economía, economía familiar que se refiere a un incremento de los precios percibidos y que no hay una mejora de los salarios y en segundo lugar que se refiere, Fernando, el tema de la seguridad. Elías Aguilar, gracias por este análisis, muy buenas noches. Gracias a ti, Fernando, buenas noches. Es tiempo de hacer una nueva pausa no se vaya, regresamos estamos en Efecto Financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!